Bueno, hoy vamos a ver cómo hacer una placa animada en lo que es Premiere Pro. Te recuerdo que puedes utilizar cualquier versión independientemente de la versión que tengas. Lo que vas a ver aquí es posible de hacer en cualquiera, ¿no? Entonces abrís tu versión y vas a archivo nuevo. En mi caso, como tengo la versión 2020, yo voy a cerrar esto y voy a hacer archivo nuevo proyecto. Bien, acá voy a ponerle el nombre del proyecto. En este caso voy a ponerle placa animada, placa animada o anuncio animado. Y en la ubicación voy a hacer clic en examinar y lo voy a ubicar en algún lugar donde yo lo encuentre. En este caso yo lo voy a poner en el disco Data 2A y acá voy a hacer clic en nueva carpeta para crear una carpeta específica para este trabajo. Le podés cambiar el nombre. Tipo, no sé, le vamos a poner clase 1. Opa, había otra carpeta con el mismo nombre, no me di cuenta. Vamos a ponerle clase X. Bien, ahí creamos esto. Seleccionamos la carpeta y ahí se va a guardar todo lo que es, todos los archivitos del proyecto. Es muy importante eso, ¿no? Después te dice reproducción y procesamiento de video. Yo en este caso tengo una placa de video aparte, así que voy a elegir acelerado por CUDA. Si no, podés elegir solo software Mercury Playback Engine. Solo software o aceleración por GPU. Yo voy a elegir aceleración por GPU, capaz que aún no te salga habilitado, lo cual es normal. Bueno, después de hacer esto le vamos a dar a aceptar. Bien. Y se va a cargar la interfase de Premiere. Tenés que esperar un poquito, obviamente lo que esperes va a depender de tu equipo. Y bueno, ahora vamos a hacer clic en archivo, nuevo, de vuelta, secuencia. Archivo, nuevo, secuencia. Y acá vamos a ir a esta sección que dice ajustes. Y en este caso, donde dice modo de edición, que es la primera opción. Vamos a hacer clic y vas a mover para arriba todo esto y vas a elegir personalizar. Bien. En base de tiempo vas a dejar 25 fotogramas sobre segundo. Esto puede ser más, pero bueno, también va a consumir más recursos, así que déjalo ahí nomás. Tamaño del fotograma. Bueno, acá vamos a hacer una placa como cuadrada para Instagram, un anuncio cuadrado para Instagram. Bien. 400 por 400 en este caso. Puedes hacerlo incluso más chico. Si tu PC tiene pocos recursos, puedes bajarlo a 200 por 200. No pasa nada si es para aprender. Ahora, lo normal, lo normal dentro del área del trabajo sería que tengas 800 por 800 o 1024 por 1024. Pero vamos a suponer que tenemos máquina humilde y ponemos 400 por 400. Bien. En el nombre de la secuencia que está acá abajito vas a poner principal. Principal. Y a continuación vas a hacer clic en aceptar. Y ya vas a tener disponible tu primera, este, ya está descargada la parte de principal. Sí, porque acá se me hace un quilombo esto. Ahí está. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es traer alguna imagen de muestra. Hacemos clic en archivo, importar. Y vamos a buscar en este caso la imagen que les pasé por WhatsApp. Para la otra persona va al cabrón. Y fíjate que es este anuncio que vamos a hacer que lo baje de internet. Si no estás viendo nada en esta área como me está pasando a mí, pinche coso. Puedes ir a ventana, espacio de trabajo y en este caso yo voy a elegir edición. Bien. Y ahí se la puede ver efectivamente a la secuencia y a la captura. Bien. Ahora yo voy a arrastrar la captura a la B1. Bien. Fíjate que se pone un bloquecito divino. Bien. Ahí tenemos este, el anuncio que nosotros vamos a estar como copiando, ¿no? Teniendo de base como de inspiración. Fíjate que incluso es más chiquitito que lo que nosotros pusimos. Así que lo vamos a hacer un poquito más grande. Para eso vas a hacer clic en el bloque que está acá de color rosa. Y tenés que tener habilitada la ventana controles de efectos que se encuentra en ventana. Fíjate que está habilitado ahí. Dice controles de efectos por si no lo tenés. Y ahora una vez que le hagas clic ahí quizás esto esté colapsado. O sea, esté guardado. Pero fíjate que tenés esta opción que dice movimiento. Entonces vas a abrir esa carpeta de movimiento, por decirlo así. Y acá vas a tener la escala. La escala te va a permitir modificar el tamaño. Vos haces clic, mantenés y fíjate cómo cambia el tamaño, ¿no? Yo lo voy a poner más o menos así. Incluso en algunas versiones se te van a poner estos cositos como en Photoshop. Para que puedas hacer un ajuste y también podés moverla. En algunos casos, no en todos. Bien. Si no, vas a tener que darte manía de allá. Ahí está. La disponemos así. Y bueno, yo calculo que hasta 10, con 10, 15 segundos máximo. Estamos hablando de máximo. Incluso yo me atreveré a decir que menos. Fíjate que estoy moviendo este medidor, esta línea. Para establecer los 15. Si querés más precisión, puedes hacer clic en este medidor de tiempo. Y poner 15 aquí, que son 15 segundos. Y acá 0, 0. Y ahí el medidor se pone exactamente en los 15 segundos. Y te acercas al borde del bloque y moves esto. Chicos, ¿tienen alguna duda? Hasta ahí me están siguiendo. Pudieron hacerlo. Avísenme. Igual yo al video de última lo recorto en edición. Y saco las partes de compartir pantalla y todo eso. O le mando así porque es mi canal. Y no tengo ganas de hacer edición después de esto. Y al que no le gusta, que se joda. Me están siguiendo chicos. ¿Quieren compartir pantalla? ¿Tienen alguna duda? Simplemente lo único que hicimos fue crear el tema de efectos. No pusimos ningún efecto. Simplemente lo único que hicimos fue hacer clic acá. Y fíjate que vas a ventana, control de efecto. Ventana, control de efecto. Tienes que fijarte de que esté habilitada. ¿Quieres compartir si te doy una mano? Ah, la posición. La posición exacta en la que yo tengo hecho esto. La posición es 199,2. Y después tenés... 196,4. Eso es la posición y la escala sería 113,4. Si quieren hacerlo exactamente como yo. Y ahí ya queda ajustado esto. Si ustedes se fijan, aquí en esta parte. Tienen un candadito. ¿Ven ahí el candadito? Es como lo que pasaba en Photoshop. Haces clic y bloquea. ¿Por qué? Porque esta imagen es como hacíamos... ¿Se acuerdan como hacíamos en Photoshop? Para replicar las... Las... Este... Las distintas plaquitas. Bueno, estamos haciendo exactamente lo mismo. Acá es el mismo proceso. Con algunas variantes diferentes. Bien. Bueno, entonces. Ahí lo tienen chicos. Les tiene que quedar así bloqueado. Y ahora lo que vamos a hacer es... Lo primero es colocar... La... Este... Vamos a colocar el televisor. Entonces hacemos clic en archivo. Importar. Y buscamos la imagen del televisor que les pasé. No es el mismo. Pero sirve. Entonces se nos importa. Acá le podés cambiar el nombre. Bueno, acá yo le voy a poner botón derecho. Ahí te dice cambiar nombre por algún lado. Cambiar nombre. Yo le voy a poner TV. Así no me confundo. Entonces acá voy a arrastrar TV. Escuchen bien. A la B3. Y voy a extenderlo. Fíjate que... Cuando vos estás extendiendo y llegas al... Y querés coincidir con otro. Se pone un triangulito. Un triangulito. ¿Lo ven ahí el triangulito? Que se pone abajo de captura 2. Bueno, ahí. Y lo dejamos ahí. Y bueno, fíjate que la televisión es muy grande. Entonces, botón derecho. Y hacemos clic en ajustar al tamaño del fotograma. Y se ajusta. Vamos a ver que dice Natalia aquí. Profe, ¿cómo hago para volver atrás? Porque hice doble clic y se me hizo una sola ventana. ¿Querés compartir? Así ve a ver lo que te pasó. Porfis. Compartí mejor. Así puedo... Puedo ver. No sé si estás desde la PC. Si no, manda. Si no estás... Ah, perfecto. Viene ahí Nati. Vamos a ver. Hace clic en ventana allá arriba. La par de ayuda. Viene ahí. Clica ahí. Espacio de trabajo. Edición. Bien, divino. Y espera un ratito ahí. Y ya se va a... A cargar este espacio de trabajo de nuevo. Bien. Y ahí está. Está todo. Bueno. Alguien más tiene... Si recuerdan chicos, estoy para asistirlo en todo momento por si tienen alguna duda. De nada. Pasa. Sí, a veces pasa. A mí también me pasó recién que no se me invadían las cosas y tuve que cambiar el espacio de trabajo. Bueno, fíjate que ahí lo que yo les dije es que hagan botón derecho. Ajustar al tamaño del fotograma para que se haga más chiquitita, ¿no? Porque era gigante. Igual no es suficiente. Entonces vamos a ir a, en este caso, controles de efecto. Hice clic en el bloque TV. Vamos a controles de efecto. Y acá, en la escala, vamos a bajarle. Más o menos ahí. Sería un 36. Y lo vamos a mover un poquito ahí. Sería menos de eso. O ahí. Sí, más o menos por ahí. A ver, quiero ver. Dice si invade. No, sí, ahí está. Ahí más o menos sería. O sea, tiene que tener un tamaño de 33. Ahí les paso exactamente la ubicación y todo. La posición es 139. Si quieren pone directamente el número. 139, 9. 204 en la otra. Coma 5. Y... ¿Qué chingados estoy haciendo? Uy, hice cualquiera. No, no apreté el botón. 139, 9. 204 es 1. Coma 5. Y la escala es 33,9. Bien. Ahora, ustedes ven ahí que no es una imagen en PNG. Es decir, que tiene un fondo blanco. Para quitar el fondo blanco de una imagen sencilla como esta. Hacemos clic ahí en el bloque. Y fíjate que nos dirigimos a este sector que está por aquí. A este de aquí. Que se llama opacidad. Bueno, obviamente lo abrís. Y fíjate que tenés el modo de fusión como teníamos en Photoshop también. Entonces, hacemos clic aquí. Y vamos a poner en multiplicar. Bien. Y ahí se va el fondo. Lo malo, lo malo. Es que se va casi todo lo claro. O sea, pero si yo saco, por ejemplo. Si yo desbloqueo el fondo de acá. ¿Ves? Ahí se va a ir. Obviamente tenés que tener algo sí o sí debajo. O le puedes poner pantalla también. Y también se va a ir en algunos casos. Pero como te digo. El problema es que al no tener un fondo no hay donde adaptarlo. Pero vos no te preocupes por eso. O sea, yo voy a volver a bloquearlo acá. Simplemente tenés en cuenta que cuando llegue el momento va a ser mejor ponerlo en multiplicar para quitarle el fondo. Ahora lo voy a dejar en normal de momento. Porque como te digo. Al tener una placa que calca debajo como fondo. No se puede aplicar correctamente esto. Bien. Y al fondo de color blanco lo quiero aplicar después. Va a ser más fácil así. Bueno. Entonces ya tenemos esto que es la TV. Ahora básicamente tenemos que colocar los textos. ¿No? Bueno. Perdón. Acá tenemos el logo acá abajo que dice garbarino.com. Nosotros tenemos el logo que dice garbarino. Entonces vamos a hacer clic en archivo. Importar. Ya veo el chat chico. Y acá fíjate que tenemos este que dice garbarino pensando en voz. Que tiene cualquier nombre. Así que ahí le vamos a poner otro nombre. Logo le vamos a poner. Y vamos a llevarlo a la B3. Y vamos a asignarle la misma duración. 15. Igual esto de la duración es relativo. Fíjate que es súper grande la imagen. Botón derecho. Puedes poner o escalar o ajustar. Ajustar tenemos ahí. Lo mismo vas a tener que bajarle el tamaño. Sí o sí. Bien. Y vas a tener que cambiar el cosito acá. Yo lo voy a poner más o menos por aquí. Ahí más o menos. Quizás acá alguno se esté preguntando. Profe. Y si por ejemplo acá la imagen de garbarino lo voy a mostrar. ¿No? Si es muy grande. ¿Cómo hago para recortar? Más allá de que le puedas sacar el fondo blanco. Bueno. Para vos recortar una imagen o un video acá en Premiere. Tienes que aplicar un efecto. O sea te vas a hacer clic acá. Efectos. O donde tengas la parte de efectos. Y vas a buscar aquí en la parte de efectos. Recortar. Y fíjate que ahí te sale. Te lo voy a marcar. Te lo voy a marcar de a poco. Fíjate. Si vos querés recortar. Pones en la parte de búsqueda. Recortar. Y acá te va a aparecer que está dentro de efectos de video. Dentro de transformar. Está efectivamente recortar. Bien. Eso es por si tenés que recortar una imagen. Entonces agarro ese efecto. Le hago clic. Mantengo y lo arrastro hacia el bloquecito que yo quiero recortar. Que sería el bloque que tiene la imagen del logo. Lo suelto. Y fíjate que acá en el control de efectos me aparece el efecto recortar. Y acá lo único que voy a tener que hacer es modificar esto. O sea, yo quiero sacar por ejemplo de arriba. ¿Ves? Modifico y se va de arriba. Modifico de acá el que dice abajo. Y se va de abajo. Pondré que solamente quiero esto que diga garbarino. Y ahí ya tenemos un recorte perfecto. Obviamente el fondo blanco lo sacaremos más adelante. Vuelvo a hacer clic en movimiento. Y lo coloco justo aquí. Puedo ser un poquito más grande. Y listo. Ahí está. Perfecto que había. Garbarino. Bien. Este, chicos. Hasta acá tienen alguna. Quieren alguna ayuda o algo así. Pero usted puso en video 1. A mí me sale solo video 3. Te referís a esto que está en la línea del tiempo. Aquí mira. A esto. Te referís a esto que dice B4, B3, B2, B1. Bueno. Eso es normal que te pase que no puedas ver todos los B. Fíjate que si te dirigís a esta parte de aquí. Esto de aquí. Puedes agarrar. Y achicar esto. O agrandarlo. ¿Ves? Yo voy a agrandarlo haciendo para hasta arriba. Y ahí vas a ver que tenés como un espacio vacío. Y acá todo lo que vos arrastres o dupliques. Mira ahí voy a duplicar algo. ¿Ves? Se van creando B5, B6. Yo le voy a hacer control Z esto porque no había necesidad. Vamos bien hasta ahí. ¿Pudiste entenderlo Pablo? Simplemente agarra esto de acá. Clic. Mantén presionado. Y ahí fíjate como puedes trabajarlo. Si no. De acá. Puedes agarrar y hacerlo más arriba. ¿Ves? Se te va a hacer más chiquita la previsualización. Pero. Ahí puedes hacerlo también. Que a veces es necesario. O en el audio. Ves que tenés B1, B2, B3, B4. En el audio puedes agarrar y bajarlo hacia abajo. O es. Temporalmente. Y ahí vas a tener más espacio. Avísame si entendiste. Si quieres que te lo explique de vuelta. Si quieres compartir pantalla. Si te. Te de una ayuda más personalizada. El resto. ¿Cómo va? Por favor avísenme. Pudieron aplicar el efecto de recortar. O pudieron importar la imagen. Ustedes avísenme chicos. ¿Me puede ayudar? Si. Por supuesto. Ahí va. Compartirnos. No. Bien. ¿Cuál es la ayuda que necesitas? ¿Cómo se llama chico el logo? Haces clic con el botón derecho sobre el bloque logo. Y ahí haces clic a donde dice. Abajo dice escalar a fotograma. ¿No dice por algún lado? Ajustar a fotograma. O escalar es lo mismo. Bien. Ahí se te escala un poco. Ahora lo que vas a hacer es. Ir a controles de efecto. Haces clic en controles de efecto. A ver. Ahí te lo. Ahí mira. ¿Me ves? Ahí te anoté. Y fíjate acá en escala. Bájale. ¿Cuánto lo puedo? Puedes ponerle 22. O simplemente hace clic. Mantén y bajale. Y subilo haciéndose el costado. Ahí se lo ve más chico. ¿Ves? Yo te aconsejaría. Mira. Agarra esta parte. ¿Ves ahí donde estoy marcándote la línea? Y arrastra hacia abajo. ¿Por qué no? Vamos a poner mucho audio. Así que ahí vas a tener más espacio. Y ahora agarra esto. Y hacer un poquito más para abajo. Así sea más grandecito. No tanto. Obviamente más o menos vas jugando con eso. Bien. Ahí vas. Y esta parte. Mira. Esta parte. Hacele clic. Mantén presionado. Y hace para arriba. No. Esta que te estoy marcando aquí. Esta. Clic. Mantén y hace hacia arriba. Ya está en el tope. Ahí está. Está perfecta. Y a esto. Mira que está muy largo. Esto de acá. Hacele clic acá. Y hacerlo llegado hasta aquí. O por lo menos hasta el medio. Hasta ahí nomás. Bien. Fíjate que de esa manera vos podés ampliar y demás. Por ahí lo que. Vos tenés una placa de video NVIDIA. O algo así. Tienes. La placa más de MDL 11. Creo. Bueno. Si podés aumentar la resolución. Estaría bárbaro. A ver. Tengo una idea. Hace clic en el guioncito en el menos. Para minimizar. Hace clic en el. A minimizar la ventana. Quiero que minimices la ventana. Bien. Botón derecho sobre el escritorio. Sobre el espacio vacío. Quiero que vayas a configuración de pantalla. Si tenés una placa de video. Configuración de pantalla. Vamos a ver. 100% recomendado. Vamos a ver. Un poquito más abajo. Más abajo. Ahí está. Quiero que hagas clic acá. Resolución de pantalla. Resolución de pantalla. Usa esta. Hacele clic. Observar los cambios. Ahora quiero que haga clic acá. Hace clic ahí en recomendado. No. Ya está ahí. No puede bajarle más. Bueno. Y ahora se ve raro. Ahí vas a tener un poquito más de espacio para trabajar. Abrir Premiere. Ves que ahí tenés más espacio. Sí. Si podés comprarte un mejor monitor. Uno Full HD. Vas a tener mucho más espacio todavía. O si buscas. Encontro una Full HD. Sí. Estamos en el campo de izquierda. Eso te va a ayudar. Y dentro de todo son baratos. Estaban a 2.000. 3.000 pesos. Así que te van a ayudar bastante. Porque estos problemas. Estos programas de edición de video. Tienen. ¿Cuál es el problema de esto? Al igual que el After Effects. Que todo esto. Es que. Ocupan como mucho espacio. Por eso vas a ver muchos editores de video. Que tienen 3 monitores chiquititos. O 2 monitores. O configuraciones de TV. Si tiene una televisión. También se la puedes conectar. Bueno. Dicho esto. Vamos a aplicar el efecto recortar. Bien. Hace clic aquí. Mira. Ahí en la flechita. Efectos. Y acá vas a escribir record. Recortar. O record. Y ahí te tiene. O recortar. Ponele toda. Recortar. Y ahora baja un poquito. Y ahí te va a aparecer. Clic. Manténes. Y lo pones aquí. Divino. Listo. Perfecto. Ahora fíjate acá. Ahí mira. Baja esta parte para abajo. Para que puedas ver más. Muy bien. Y ahora vas a tener que recortarlo. Desde. Para que borre todo. Ves que dice desde arriba. Y desde abajo. Bueno. Vos vas a hacer clic. Manténes presionado. Y mueves hacia los costados. Clic. Mantengo presionado. Y mueves hacia los costados. No. Repito. Clic. Manténes presionado. Y mueves hacia los costados. Ahí. Clic. Manténelo. Sobre el número. Hace clic. Y manténelo. Y mueves hacia los costados. ¿Se ve el cambio o no? No veo. A ver. Ya te digo. Ahí está. Buenísimo. Ahí fíjate que queda el ras. Yo creo que le puse un. Ya te digo cuánto le puse yo. Le puse de arriba 36. Y de abajo 43. ¿36 y 43? Sí. ¿Y de abajo? Sí. 43. Y ahora lo único que tienes que hacer es clic acá en el cosito de garbarino. Ahí ves. Clic. Y lo pones así. Acá. Ve ahí lo puedes mover tranquilamente. No sé por qué pasó ahí. Ah. Se te recortó más de arriba. Ah. Ya entendí. Para. 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 Eh. Acá. Bájalo. Bájalo primero. Ponelo acá. Y después ya lo vamos a corregir. No importa que se vea todo blanco. O bajalo no más. ¿Qué vamos a ver más? Agarrala. Agarrá. Ves. Ves esta parte que dice arriba acá. Mirá. En la parte de recortar. Ponerle cero. ¿Arriba? Sí. En arriba ponerle cero. Intro. Y ahora baja todo eso. Baja todo y ponelo justo ahí al ras. Si no baja así. Andate para acá arriba. Mirá. Por acá. Y busca posición. No. Ahí no. O sea. Usa esto. Clic. Mantené y arriba. Sí. Y ahí móvelo. Clic. Manténé y mueve. Es el otro. Es el otro. Baja. ¿No te he dejado jamás? Sí. Ahí está. Ahí no más. Perfecto. Ahora moverlo al costado. El otro valor. El otro valor. Ahí hay un poquito divino. Sóltalo ahí no más. Y ahora anda el efecto recortar. O sea. Baja el medidor. Este. Entra recortar. Y desde arriba. Dale 30 y algo. O fíjate cuál es el valor óptimo. 30. Ponerle por ejemplo. No sé si alguien está escribiendo por el chat. Pero ya le contesto. 43. 43. Bueno. Es lo mismo. Ahí está. Ahí está bastante bien. Igual de todas formas. Está bastante bien. Perfecto. Listo. Deja de compartir nomás. Casi miró. De nada. Bueno. Aquí señoritos. No sé si alguien más necesita ayuda. O ha podido. Con la explicación que le di. Quieren que va a partir pantalla. Ustedes vean. Acá. Lo que vamos a hacer ahora. Es utilizar esta herramienta. Espero que todos la tengan. Les voy a mostrar acá. Acá tiene una herramienta. Ya ven que tenemos. Distintas formas de. De rectangulares. Ven que tiene. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Formas rectangulares. Y una forma circular. Donde están los textos. Quotas. Dieciocho. Quotas sin interés. Y todo eso. Bueno. Entonces nosotros. Para hacer eso. Fíjate que tenemos. La herramienta pluma acá. Ahí le estoy marcando. Con color rojo. La herramienta pluma. Ahí ves. Pero. No es la herramienta pluma. Lo que quiero usar. Si yo hago clic. Con el. Si yo hago clic. Normal. Y mantengo presionado. Ahí voy a poder ver. La herramienta. Elipse. Y rectángulo. Que ya habíamos visto. En Photoshop. Ven ahí. Elipse. Y rectángulo. Entonces yo voy a agarrar. Rectángulo. Y la voy a hacer. Ven. Clic. Mantengo. Y ahí ya estoy haciendo. El rectángulo. Desde acá. Voy a borrar todo esto. Desde la parte de control de efectos. Vos le vas a poder asignar un color. Ves. Desplegas esta partecita. Ves que dice forma. Y acá vas a poder ver la parte del relleno. En este caso. Tiene que ser rojo. Porque bueno. El diseño era rojo. Entonces le pongamos el rojo. Y mira. Ahora vuelvo. Y si bien es redondeado. No pasa nada. Por esta primera clase. Vamos a hacerlo así nomás. Y voy a poner el de acá. Bien. Y ahí ya tenemos los dos primeros. Que teníamos que hacer. Bien. Ahora. Hacemos clic. Fíjate que no tiene que estar seleccionado. Ahora voy a expandirlo. Y fíjate que no tiene que estar seleccionada la forma. Tengo que agarrar y hacer clic en cualquier lado. Para poner otra forma. Entonces voy a agarrar la otra forma. Y voy a ponerle a los grises esto. Precio por internet. Y precio regular. Y fíjate que solito se me crea un nuevo bloque. Lo voy a poner así. Y lo que voy a hacer ahora. Es ir a forma. Y voy a cambiar el relleno a un gris claro. Porque bueno. Es gris claro. O incluso puedes hacer clic acá. Mira. Que en el cuenta gotas. Y tomar el color directamente. Bien. Ahora hago otro más. O sea. En la misma. En el mismo bloque. Voy a poner otra forma más. Y la tengo ahí. Bien. Ahí ya tengo las tres formas. Esta. Me falta la última. Que es la de la elipse. Hago clic. Mantengo. Y ahí voy a ver elipse. Y lo coloco. Clic. Mantengo. Incluso puedes mantener el shift. Para hacer un círculo perfecto. Como hacíamos en Photoshop. Lo suelto. Voy a la parte de controles de efecto. Y voy a cambiar el color a un rojo. En el relleno. No sé por qué no se puso. Ah. Para. Me equivoqué acá yo chicos. Control Z. Acá me equivoqué. Ven. Porque tendrían que agarrar. Y hacer clic en la línea del tiempo. En cualquier espacio vacío. Bien. Porque si no se mezcla todo. Entonces es mejor así. Hacemos clic en cualquier espacio vacío. Y a continuación. Resinus. Hacemos el circulito. Bien. Clic. Mantengo. Y ahí voy a hacer el circulito. Ahí. Algo así. Y ahora sí. Voy a poder cambiarle la forma. A la forma voy a ponerle este color rojo. Que. Que sigue en todo. ¿No? Y obviamente la voy a poder mover. Que es lo importante. Buscando. Digamos. Usando la herramienta mover. O selección que está acá. Y buscando la parte de posición. Como ustedes ya saben. Acá tienen posición. Por ejemplo. Y podemos verlo. Ven. Y la van a ir ubicando. Y ahí está. Bastante bien ubicada. Bien. Ahora. Solo nos resta. Agarrar y colocar los textos. Pero bueno. En este momento voy a. Voy a dejar. Voy a borrar esto. Y voy a ver que dice en el chat. Si ustedes quieren ayuda. Profe. No me sale para hacer. Formas. Tienes el CS6. Puede ser. Les voy a mostrar otra técnica chicos. Con la que ustedes pueden. O sea. Podrían agarrar y usar la pluma. Por ejemplo. No. Si tiene que estar. Tiene que estar. Si tiene el 2020. Podés compartir. Así te veo. Por ahí el CS6. Me daba miedo de que no tenga. Pero si tiene el 2020. Tiene que estar. Vamos a ver. Ahí la veo. Hace clic. Y mantiene la herramienta pluma. Clic. Y mantiene el clic. Izquierda. Ahí está. Dice rectángulo y elixir. Ahí deja de compartir. Y como lo acabo de explicar. Es ir exponiendo cada uno. Igual. Les voy a mostrar un método alternativo. Chicos. Que tienen. Que. Que también va a venir. Muy copado. Para trabajar en. En conjunto. Photoshop y Premiere. Obviamente. Les recomiendo. Que esto hagan antes. Porque si tienen. Una máquina de bajos recursos. Adobe Premiere. Y Photoshop. Al mismo tiempo. No es. No es una buena idea. Entonces. Miren. Lo que ustedes pueden hacer. Es crear un PNG. Directamente. Porque si vos te fijas. La placa esta. Que estamos. Este. Calcando. O copiando. O teniendo de base. Tiene una forma. Digamos. El rectángulo. No es rectángulo. Sino que es un rectángulo redondeado. Y tiene sus bordes blancos. Entonces. Mira. Yo puedo hacer clic en. Archivo. Nuevo. Y voy a poner. Por ejemplo. 800 por 800. No importa el tamaño. Fijate que en el caso. De que tengas. El Photoshop 2020. Dice. Contenido del fondo. Ves que dice. Contenido del fondo. Acá. Bueno. Ahí. Lo puedo dejar. O en blanco. Si te es más fácil. Pero yo. Por las dudas. Lo haría. Si no me deja el cabrón. Opciones avanzadas. No me deja el cabrón. Si. Si. Le pondría transparente. Como les digo. Si no pusieron transparente. No pasa nada. Bien. Lo único que van a ver. Son estos cuadraditos. Como veríamos. En cualquier imagen. En PNG. Y yo utilizaría. La herramienta de Photoshop. Herramienta. Rectángulo redondeado. En. Haré un rectángulo redondeado. Como el que está en la imagen. Así. Le pondría. Trazo blanco. Acá arriba. Fíjense. Que en la parte de forma. Acá arriba. Estoy trabajando todo. Bien. Le pondría. Que se yo. Color rojo. En este caso. Y ahí. Ya tengo. Mis dos cositas. Entonces. Ahora voy a hacer clic. En archivo. O si no. Mira acá. Botón derecho. Exportar. Exportación rápida. PNG. Si tienes el 2020. Si no tienes el 2020. No pasa nada. Vas a archivo. Exportar. Y si tienes el CS6. Te va a decir. Guardar para la web. O una cosa así. La cuestión. Es que agarres. Y pongas PNG. Bien. Y lo guardes como PNG. Para qué. Para que no tenga fondo. Yo lo voy a exportar. Como PNG. Nada más. Tengo el 2020. Y voy a poner. Rectángulo. Rectángulo. Que se yo. Dos. Tres. Lo voy a poner. En la misma. En la misma carpeta. Que tengo las imágenes. Que se yo. Voy a buscar. La carpeta. Donde tengo los archivos. Estos. Le voy a dar. Guardar. ¿Ves? Lo guardé. Y ahora vuelvo a Premiere. Reitero. Si tu máquina es de bajos recursos. Hace primero todo esto. Guarda. O sea. Hace las cosas en Photoshop. Y la va guardando parte por parte. Porque si no. Digamos. Vas a tener un problema. De lentitud. Y ahí podés hacer archivo. Importar. Este. Y buscar. Esa imagen en PNG. Que acabamos de crear. Que es ese cuadrado. ¿Ves? Perdón. Ese rectángulo. Ahí lo importé. Y ves. Lo pongo acá. Hago con la herramienta moverlo. Extiendo. Ahí está. Fíjate. Lo estás viendo en pantalla. Botón derecho. Ajustar. Y ahí directamente. Lo único que tengo que hacer. Es ponerlo donde yo quiera. Lo puedo poner acá. Lo podés ajustar ahí. Y ya tenés una forma mucho más parecida a la original. Bueno. Esa es una alternativa que tienen. Si por alguna razón no pueden utilizar acá justo la herramienta pluma. O les resulta incómodo todavía. O lo que sea. Pueden hacer eso. Preparar la placa anticipadamente en Photoshop. E ir guardando cada parte que usan del proyecto. Cada forma. Cada texto. Después. Volcar todo esto en Premiere. Y animarlo. Bien. Acá yo voy a eliminar esto. Simplemente era una forma que ustedes tienen de crear recursos. Cuando no los tienen a mano. O de crear formas de manera más cómoda. No sé si tienen alguna duda. Inquietud. Algo hasta acá. Quieren que los ayude antes de que prosiga. Quede avísenme chicos. Por supuesto. Compartí pantalla. Ahí te dejo. Ahí se está compartiendo. Ah. Yo lo veo. Ah. Quieres que sabe cómo se ajusta la imagen. Haces clic en la herramienta de selección. Apreta la B corta. De tu teclado. Divino. O sea. La herramienta de selección es esta. Por eso te dije que apretara la B corta. Y ahora. Haces clic en la TV. Aquí. Con el botón derecho. Y haces clic en donde dice. Ajustar al tamaño del fotograma. Y bueno. Si no se te hace. Si no se te ajusta bien acá. Puedes ir a controles de efecto. Que está acá arriba. Despliega eso. Despliega eso. Y la escala ponele un 40. Dale enter. Y qué pasó con la. Qué pasó aquí. Qué pasó con la. La captura. A ver. Move el medidor este. Ese medidor. Move el medidor. Move el medidor. Un poquito más para acá. Suéltalo. Qué pasó con la captura. Cheque. Qué raro. Hace clic en este botón. La estás viendo. Va la captura. Capaz que hay un delay. En la. No. Hace clic en ese botón. Y después hace clic en este botón. Quiero ver una cosa. No sé si el ojito. No. Si está bien. Volve a apretar. Vos estás viendo ahí el. Vos estás viendo. Digamos el fondo. O no ves nada. Porque acá como estoy en zoom. No veo nada. No veo el fondo. Veo una pantalla. Una Smart TV. La de Garbarino. Pero no veo el fondo de la. De la imagen. Vos lo ves. O ves todo negro. Escribime en el chat. Yo veo algo negro y no sé. ¿O se en todas las formas van hasta 15 segundos? Sí. O a ver. Mira. Hace clic acá. Acá en captura dos. Botón derecho. O hace clic. Nada más. Quiero ver una cosa. Espera. Ah. Ya vi. Sí. Está súper grande esto. Hace clic en ajustar el tamaño del fotograma. Sí. Clic ahí. ¿Se ve algo o no? Nada. Todavía. Mira. Esto está muy. Aquí. Aquí. Fíjate ahí. Le pone 100 o 200. 100 ponele. A los dos. Porque no veo. No veo tu. No veo la captura del fondo. Y a esto. Sácaselo. Ponelo en normal. Al modo de fusión. No tiene sentido que la captura esté con ese modo. Bien. Por lo menos ahí le empiezo a ver. Ahora. Mira. Hace clic en este botón. Ahí. Mantene. Presiona. No. No. Hace clic en cualquier lado. Acercate. Clic. Mantene. Clic sobre la letra esa. Sobre el 100. Mantene. Y moverse a los costados. Y va a ver cómo se mueve la imagen esto. ¿La ves ahí? Bien. Ahí la va ahí ajustando. Perfecto. Un poquito más abajo. Bien. Seguí ahí. Perfecto. Y por ahí vas a tener que ajustar también esta partecita que está acá. Clic. Mantene. Y lo vas moviendo. Bien. Y ahora ajusta la escala. Clic. Mantene. Y ahí lo vas moviendo. Ahí creo que sería más o menos. Sería cuestión de que también vayas ajustando esto. O sea. La posición. Y así vas a ir jugando con los dos. Yo creo que sería más moverlo hacia arriba. Bien. Arriba, arriba. Y seguí, seguí sin miedo. O sea que se ve el circulito y la palabra garbarino. Ahí no vas. Ahí no vas. Ahí está perfecto de todas formas. Y bueno. Ahora lo que tenéis que hacer es hacer clic en la TV acá. Hace clic en movimiento. Quiero ver una cosa. Ves que dice movimiento. Quiero ver si pasa esto. A ver. Ahí está. Perfecto. Mira, 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 mira. Ahora, mira. Ahora move el mouse hacia el centro. Clic. Mantene. Y ya va a poder mover o incluso agrandarlo como en Photoshop. Ve que tenés esos bordes azules con los puntitos azules que rodean. Ahí ya lo va a poder mover más. Y lo va a poder agrandar. Hace que cubra todo el televisor. Toda esta parte. O sea que el Smart TV cubra este otro Smart TV que está ahí. Y ahí lo vas a ir moviendo. Muy bien. Excelente. Déjalo ahí. Ahí está perfecto. Achícalo un poquito nomás y ya está listo. Cancela eso. No sé por qué se puso eso. Bien ahí. Ahora sí. Mira. Lo que vas a hacer ahora es Garbarino. Vas a tener que ajustarlo un poquito más a cada vez que te dice Garbarino. Creo que se está reproduciendo. Para. Se está reproduciendo. Agarra este medidor y moverlo un poquito en cualquier lugar. Bien. Perfecto. Ahora agarra Garbarino. Y hace lo mismo. Hace clic en movimiento. Y ya vas a poder moverlo libremente. Arriba, 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 arriba. En movimiento. En la palabra movimiento. Hace clic en la palabra movimiento. Y ahora ya lo voy a mover de acá. Y ponelo obviamente encima del otro Garbarino.com. ¿Ves ahí? Por eso yo creo que le puede dar un poquito más de tamaño. Un poquito nomás. Ahí. Perfecto. Y ahí ponelo. Hay que lo cubra y que se jodan todos. Divino. Vas muy bien. Bien. Ahora. Hecho esto. No sé por qué hace eso cada vez que solta algo. Pero bueno. No pasa nada. Mira. Ahora ves esta parte. Mira. Quiero que ganemos un poco de espacio. ¿Ves esta parte que está acá? Esa doble línea. Quiero que hagas clic. Mantengas y la bajes hacia abajo. Porque no le vamos a poner ningún audio a este video. Por lo menos. Va a ser una placa animadita así nomás. Clic. Mantena y baja. O fíjate si la puede agarrar desde acá. Perdón. Ahí hice mal la flecha. Ahí la hice mal la flecha. Para para. Dale cabrón borrate. Desde ahí ves. Agárrate. Agárrate de ahí y baja hacia abajo. Ahí. Divino. Seguí bajando. Hasta acá tiene que bajar. Soltarla ahí. ¿Ves? Y ahí vas a tener más espacio para ponerla. Las formas. Bueno. Vamos a poner las formas ahora. Llevar medidor allá. Para que se pueda ver algo. Bien. Perfecto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Clic acá en la pluma y mantener. Clic. Mantener. Clic. Quiero ver si se ven las formas. O estamos jodidos. Clic. Mantenerlo. No pasa nada. Clic. No pasa nada. No pasa nada. Botón derecho. Tampoco. Ok. Acá te quedan dos opciones. O usar la pluma. Y hacemos acá. Como usamos en Photoshop. Clic. 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 Y clic. Y vas creando el cuadrado. Por lo menos el cuadrado lo vas a poder hacer bien. Si no la otra es. Guardar el proyecto archivo. Guardar. Guardar. E ir a Photoshop. Y hacer la forma circular. Y exportarla como PNG. Es la que te queda. O te arriesga con la pluma. Que te va a salir dentro de todo bien. El cuadrado. Pero por ahí el círculo va a ser complicado de hacerlo. Hagamos esto. Mira. Te ayudo acá. Lo tenés abierto a Photoshop. Por lo que veo. Y no se te ha trabado. Así que hace clic en Photoshop. Archivo. Nuevo. Y ahí cuando se abra vas a ponerle 400 por 400. Yo te recomiendo encarecidamente. Que agarres. Guardes el proyecto de Premiere. Porque tengo miedo que se te trabe todo. Cerrás Premiere. Hagamos esto en Photoshop. Guardar. Placa animada. Guardar. Y ahora cerra tranquilo. Dale que sí. Cerra tranquilo Premiere. Bueno. Ahora sí estamos más liberados. Ponerle 400 ahí. Y ahí también 400. Entonces lo que vamos a hacer es. Ahí dale a crear. Este es el 2019. ¿Verdad? Sí. 2019. O 2020. Uno de esos dos. Entonces acá agarra la herramienta del rectángulo redondeado. ¿Ves que la tenés ahí? Ahí está. Y acá arriba. Antes de poner nada. Antes de poner nada. Hace clic acá arriba. Y cambiar el relleno a rojo. Y 2020. Y el trazo a blanco de 4 píxeles. Creo que era. Y ahí ponerle 4 píxeles. Y ahora sí colocarla acá en el medio de la forma. Muy bien. Perfecto. Divino. Ahí está. Listo. Ahora botón derecho acá. En la capa del rectángulo. Botón derecho. Exportación rápida como PNG. Perfecto. Y ahí. Bueno. Guardar así como rectángulo redondeado. Y darle guardar. En alguna hora donde vos encuentres. Perfecto. Ahora vamos a cambiar el relleno a esto. Ponerle un relleno gris claro. Uy. Ahí me equivoqué con la otra flecha. Un gris clarito. Bien. Y hace lo mismo. Botón derecho. Exportación rápida. Y ahí ponerle el número 2. Para que no se sobreescriba. Y ponerle cualquier nombre ahí. Divino. Guardar. Y ahora lo que vas a hacer. Borrar ese rectángulo redondeado. O sea la capa. Hace clic acá en el basurero. Y ahora vas a poner el círculo. Círculo. Bueno. Ahora la elipse. Clic. Manténelo. Mantén la tecla shift. Para hacer un círculo perfecto. Hacelo grande. No lo hagas chico. Apreta control T. Bueno. Iba a decirte que aprieta control T. Pero bueno. Hácelo de vuelta. No importa. Clic. Manténes. Acuérdate de mantener la tecla shift. Para que vos puedas hacer un círculo así perfecto. Y no se te. No se te haga una elipse. Hacelo bien grande. No pasa nada. Hacelo bien grande nomás. Ahí está bien. Ahí está bien. Suéltalo. Y bueno. Acá lo mismo. Botón derecho. Exportación rápida. Como PNG. Muy bien. Y bueno. Ya agarramos las formas. Que era lo que nos importaba. Cerra Photoshop nomás. Y te dice si querés guardar el trabajo. Ponele que no. Muy bien. Cerra Photoshop como te dije. Y vuelve a abrir Premiere. Perfecto. Ahora vuelve con Premiere. Es portable, ¿verdad? Trata de buscar la versión instalable de Premiere. Bajate el 2020 o lo que puedas. Pero trata de que sea una versión instalable. Vas a tener mejores resultados y menos problemas. El que yo les pasé creo que era, no era, era instalable si mal no recuerdo. Igual ahí tenés la versión 2020 que si te ando Photoshop te va a andar cálculo. Que va a funcionar lo otro. Se está cargando Premiere. A esa versión. Ahí está divino. Se ve que pasa. Creo que se está cargando. Sí, creo que sí. Yo no sé si a esas versiones portables le tenés que hacer clic con el botón derecho y que diga, ah no, ahí está, no. No pasa nada, déjalo ahí nomás. Déjalo que cargue tranqui. ¿Tenés Windows 7? ¿O es Windows 10 pero con un tema clásico? Chicos, el resto, ¿cómo va? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren compartir pantalla? Yo, con lo que les estoy mostrando a Pablo, creo que habré resuelto también varias dudas. También a lo de Casimiro. Pero si aún tienen dudas de cómo hacer esto, me avisan y lo vemos. No hay problema. Bien, ahí carga el proyecto placa animada. Creo que el chat de Zoom, si apretas Control H, a ver, para no, yo te digo. Yo te digo cuál es el acceso directo al chat de Zoom. No importa en este momento, pero creo que era Control H, no me acuerdo bien. Pero tiene su atajo ahí. Yo lo tengo acá abajo, a ver qué es. Alt H es el atajo para Zoom, el chat. Si ves, ahí apreté Alt H y se me abrió el chat. Bueno, capaz que vos no podés hacerlo así porque estás compartiendo pantalla. No pasa nada. Vos seguís acá, Pablo. Hace clic en Archivo, Importar. Ahí veo que sí se te activó. Archivo, Importar. Y vas a importar las dos, los tres, las tres imágenes que hiciste en Photoshop. Estaba en el escritorio, creo. Sí, está. Abrir. ¿Ves lo que dice Bibliotecas arriba? Botón derecho, cerrar. Pará, hay algo raro aquí. Botón derecho, cerrar. Eh, qué raro. Entra allá, ventana, mira. Ventana, allá, ventana. Espacio de trabajo. Y elegí edición. No, mira, acá. Arriba, la primera. Y elegí edición. Espera un rato que se te acomode. Ahí está. Y ahora arrastra el primer rectángulo rojo. Arrastralo ahí arriba de B4. Y se va a crear B5. También así. Alargalo. Muy bien. Ahora hacele clic. Hacele clic ahí primero y después Movimiento. Eh, anda a controles de efecto. No te lo agarra así de una. Anda a controles de efecto. Mira, ahí está. Movimiento. Hace clic en Movimiento y ya lo va a poder ajustar. En la palabra Movimiento. Y ahora mira. Volve, mira. Ahora ya lo puedes mover y acomodar como necesites. Tengo que hacer un poquito más. Mira, escúchame. Si vos querés, este. Para. Espera, espera, espera. Te voy a explicar algo. Ves acá. Que tenés esta tilde que dice. Escala uniforme. De estilo dale. Y vas a poder. Vas a poder tener más libertad para modificarlo. Entonces ahora sí vas a poder modificar solamente un aspecto. Sin que se. ¿Ves? Divino, perfecto. Ahora agarra, mira. Y pone otro rectángulo más arriba. O sea, agarra y lleva esto acá. ¿Ves? ¿Ves? Y acá ya se te creó el otro. ¿Se te creó? Dice B6. No, todavía no. Ahí está. Muy bien. Y ahí ajustalo. Escúchame. Si ya terminaste de trabajar con la TV, bloqueala por las dudas porque estás moviendo la TV. Bien. Después la puedes desbloquear así que no hay drama. Ahora sí, hacerle clic a la capa rectángulo, clic en movimiento y ahí vas a poder moverlo. Hiciste clic en movimiento. Ahí está. Y allá pone donde dice ahorra 1800. No sé de qué año es esa publicidad. Acuérdense. Nada. No dije nada porque ya está ya desactivado. Muy bien. Vas de 10. Ahora lo que vas a hacer es lo mismo. Círculo. Lo mando para aquí. Al círculo lo mando para aquí. Y lo ajusto. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y soltalo. Tienes que mover el medidor. Ahí está. Perfecto. Si te pone negro. Muy bien. Movimiento. Y ahí lo vamos armando. Perfecto. Ese es lo más chiquitito. Muy bien. Muy bien. Y ahora te faltarían los rectangulitos grises que están un poquito más abajo. Y ahí pones esos dos rectángulos grises y apelas. Ahora te veo que tenés problema con esto. Escuchame. Antes de seguir, pará. ¿Ves esta partecita? Hacerle un clic, mantene y hace hacia arriba. Ya está en el tope. Hacia arriba. Arriba arriba para que se vea más chiquitito los rectángulos. Bien. Ya está en el tope. Pará. Ya está en el tope. Suéltalo. Ahora lo que te queda es jugar con esto. Mira. Ves que dice audio 1 acá. Dar un poco. Arrastrar un poquito más abajo. No. ¿Ves la doble flecha? Ahí. Perfecto. Un poquito más. Ahí. Sóltalo. Y ahí tenés un espacio más. Y si no, después acá. ¿Ves ese que está ahí? Ese borde de la línea del tiempo. Acá, mira. Clic, mantene y hace un poquito hacia arriba. Listo. Así puede ganar espacio. Bueno, siempre el problema de esta macana es que siempre, digamos, te encontrás en algún punto complicado ahí. Igualmente, aunque vos nos veas, aunque vos no veas, vos creas que no haya espacio acá. Si vos arrastras y pones algo acá, igual se va a poner en una nueva línea. Así que no te hagas problema. Es el problema, como le digo, de todos los editores de videos. Siempre tienen que contar con dos pantallas o una pantalla un poquito más grande. Si tiene un televisor, mándaselo. Bueno, ahora hace clic en el último rectángulo. Ahí. Y movimiento, y lo mueves a este y lo pones acá. Acordate que capaz que esté esto, tenés que sacar eso de movimiento uniforme. O sea, colapsa, abrí la carpeta movimiento. Y fíjate que te va a decir escala uniforme. Voy a quitar el tilde y ahí vas a poder trabajar con más libertad. Chicos, les reitero de vuelta. Necesita alguien ayuda? Ya estoy terminando con Pablo. Le queda una nomás. Si necesitan ayuda, ya saben, chat y me dicen, profe, comparto o puedo compartir o lo que sea. Y les doy la mano. Muy bien, ahí Pablo. Gustavo, no me tranqui. Si te resulta difícil, trabajalo desde ahí. Escúchame. Agarra. Agarra y fíjate que dice altura de la escala. ¿Ves acá? Clic, mantén y móvelo. Si te resulta difícil porque está ya muy chiquita la vista previa. Ponle, por ejemplo, 80. Bien, perfecto. Seguí nomás, es más de 80. Eso debe tener un 100 o un 120. Y trabajando con altura, ahí clic, mantengo y muevo. Hasta que vos lo veas más o menos con la altura suficiente. La mayoría de estas cosas son a ojo. Dale 120. Y de anchura, vas a darle 50. De anchura 50 y después 120. Anchura 50. Sí, por ahí va. Creo que un poquito más de 50. Creo que 60. Fíjate que tienes que tapar ahí, ahí. Perfecto. Ahí, móvelo. Hace clic en movimiento y ahí, móvelo. Muy bien. Mira, te enseño una técnica ninja especial. No hagas nada. Mira, mira esto, mira esto. Reitero. Mírame, no hagas nada. Ves el último rectángulo que pusiste. Hace clic. Mantén presionado el clic. Mantén alt y móvelo hacia arriba. Súltalo. Bueno, ahí, móvelo un poquito más para abajo. O sea, ves que te saltaste a la B9. Metero en la B8. Clic, mantén solito, solito, solito. A ver, para ahí hiciste de más. Control Z. Bien. Sin el alt, móvelo hacia acá, hacia la otra, hacia B8, porque ya está, lo hiciste de más. Súltalo. Divino. Ves que se te duplicó la misma forma que acabas de hacer y te vas a ahorrar tiempo con eso. Ahora solamente tenés que hacer clic en movimiento y ponelo ahí. Hacer clic ahí. Pará, 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 pará. ¿Qué haces? Mírame, ya está ahí en la pantalla. Ahí, mirá, está. Move eso hacia arriba. Ya está duplicada la forma. Bien. A ver, ¿qué carajos? Ah, no, no está duplicada, no está duplicada, no está duplicada. Aborta, aborta, aborta. Control Z. No se duplicó. Quiero que agarre si eso que está en B8. Mantén alt, hace clic y móvelo hacia arriba. La tecla alto, divino, soltá. En B9. No, no se te duplicó. No sé por qué no se te duplicó. Ahí está, ahí se te duplicó. Ahora esta, agarral y ponelo allá. Sin el alto. Bien, divino. Ahora sí te va a funcionar. Agárrate esta, hace clic en la de arriba. Hace clic en movimiento. Y ahora sí hacerla para arriba. Bien, ahí está, divino. Ya tendrías que trabajar el ancho nada más ahí, o creo que está bien. Sí, creo que ahí tendrías que ajustarlo un poquito más. Pero ya está bien, Pablo. Ya está bien, hemos llegado. Gracias. ¡Gracias. bully針 ono a suerte. ¡Itónde terminarsi! ¡Sébacz! ¡Hasta harus reparar la información! No, 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 no. Esto no, no, no. bien divino chicos antes de que proceda a hacer algo más alguien más necesita ayuda quieren compartir pantalla casimiro stefi david o van bien hasta ahí bien una vez que estén hechas las formas lo que podemos hacer es empezar a animar las como las animamos y préstenme mucha atención acá algo vimos en clase pasada si no me acuerdo mal recuerdo les mostré algo pero bueno vamos a agarrar y vamos a hacer clic en esa forma que hayamos hecho o esa imagen por ejemplo vamos a animar primero la televisión en que dice te ve acá entonces yo voy a hacer clic en el bloque citó este tv y acá en controles de efectos ustedes van a ver que tenemos dos líneas de temporales distintas tenemos esta línea temporal que es la línea general la principal y esta que está acá en la secundaria la que nos va a permitir hacer animaciones entonces fíjate que si yo mueve este medidor bien es como si moviera todo de digamos todo pero tiene un tope este la segunda línea temporal tiene como tope lo que dure tu bloque en la línea principal en cambio la línea principal yo puedo moverlo por ejemplo el medidor hasta lo que se me antoje bien entonces explicado eso esto funciona de esta manera yo quiero que por ejemplo justo cuando llega acá no sé no tanto obviamente ahí te va diciendo en qué tiempo fíjate que ahí te va diciendo el tiempo acá te va mostrando el tiempo yo quiero que en el segundo número uno a los al segundo nomás y ahora mira voy a apretar este botoncito que es el reloj hito que está a la par de escala yo quiero que justo en el segundo 1 como 1 con 21 la escala esté con este valor o sea este con 33 hago clic clic y fíjate que acá voy a tener lo que se conoce como fotograma de ese puntito blanco que está ahí eso es un fotograma entonces ahora mira yo voy a mover esto y ahora que está activado el ojito fíjate mira si yo voy a estar al principio de todo me saca lo mueve hasta el principio yo voy a hacerlo desaparecer básicamente voy a hacerlo bien chiquitito como en un valor por ejemplo de 0 entonces cuando esto se esté reproduciendo el vídeo uff se va a alargar solo es play y pum incluso me parece mucho un segundo diría que serían medio segundo o sea serían 30 milisegundos ahi me equivoqué ahi justo ahí y voy a acercar un poquito hago clic en este fotograma y lo acerco ves ahí lo acerco un poquito y entonces fíjate ahí va a ser más rápido ahí puedo apretar play acá pum y si aún no es más rápido si aún necesito más y no puedo ver bien puedo agarrar esto que está acá y hacer clic mantener y fíjate que ahí me va a mostrar el espacio que yo tengo entonces lo acerco más y voy probando y ahí va a estar más rápido pum e incluso te diría que sería más rápido a ver ahí clic mantengo quiero lo quiero más rápido así que voy a mover aquí clic mantengo y muevo lo acerco lo más que puedo y fíjate no dura ni un segundo la animación ves pum ahí se me fue la mano ya ahora ponme vuelta pum ahí está perfecto hay nada más o sea empieza en el cero y el otro fotograma se queda en el en el fotograma en el fotograma o segundo micro segundo 4 bien yo sé que acá todo van a tener duda existencial déjenme que lo haga otra vez más lo explique déjenme que lo explique otra vez más pero con otro objeto borrar todo en este caso y acá por ejemplo voy a agarrar lo que es el primer rectángulo que es este rectángulo que están viendo ustedes acá en pantalla ven son los dos rectangulitos estos yo los metí a los dos juntos y qué vamos a hacer vamos a movimiento del gráfico de vector y acá vamos a tener de vuelta escala entonces yo quiero que más o menos al segundo 10 20 era segundo 20 micro segundo 20 voy a presionar acá el reloj temporizador en la escala yo quiero que al segundo al micro segundo 20 ya esté en ese tamaño y quiero que cuando empiece esté en cero y ahí ya fíjate como se ve pum pum mira incluso por ahí me quedó un poquito más lento pero no importa porque destaca el televisor y pum aparece el precio si no como les digo voy a agarrar se clica acá mantener y hacerlo un poquito más este acercarlo un poquito más y ahí comprobar qué pasa pum y ahí estaría bueno que pongan las otras formas aparezca el precio y todo lo demás bien este lo hago una vez más ahora lo voy a hacer con el círculo que es este de acá bueno repito voy a movimiento del vector para la forma capaz que en tu caso Pablo o demás que hayan importado una imagen no tengan que hacer clic en movimiento del vector lo importante es buscar escala bien entonces ahí en escala yo asigno yo quiero que cuando ya termine toda esta animación el círculo esté de ese tamaño entonces hago clic en el cosito y pongo el fotograma clave aquí en el relojito y ahí pongo el fotograma voy hacia el principio acá que en la segunda reñida temporal y ahí le pongo cero bien ahora porque ya sabemos por experiencia que esto no te muestra todos los microsegundos a menos que lo hagas clic aquí y mantengas ves haces un clic bueno ahí lo voy a acercar un poquito más pondré ahí y ahora pongo play y ahí acaban de ver yo sé acá se va a venir la ola de profe, 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 profe así que dejo de compartir y espero sus profe, 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 profe oh, capaz que no capaz que una de esas no necesitan algunos, otros sí ¿alguien quiere compartir pantalla? vos yo creo que sería un espacio sin ningún efecto eh, compartí casi miro ahí te estoy viendo bien, divino ahí ya pusiste todo, ¿verdad? vamos con la TV primero bien escuchame, acá como estamos medio amontonados vas a tener que buscar algo de espacio bien, entonces acá a ver, para dejarme que vea a ver vamos a ver ¿ya lo hiciste? ¿qué pasa? ¿el animación o no? porque veo que está animado bueno, mira hace clic en escala ahí en el relojito para desactiva todo dale que aceptar divino ahora mira move esta línea un poquito movela hasta donde un poquito un poquito más un poquito más un poquito más ahí no más ahí no más y ahora y ahora recién hace clic en el relojito perfecto divino ahora lo que vas a hacer es ves este botoncito de acá clic mantené y hacelo hacia allá bien perfecto ahora mira ves el medidor lo vas a llevar hacia el final de allá seguí, seguí, seguí hasta que llegué al final seguí, seguí, seguí seguí, seguí seguí, seguí, seguí ahora si yo llegué hasta el final porque me doy cuenta que llegué al final por el tiempo ves ahora estás en el final estás en cero así que está bien bien ahora lo que vas a hacer es modificar esto y ponerle cero y cero intro ahora mira hace un poquito más grande esto o sea clic mantén y hacelo para allá hasta que veas el otro bien ahí está y acerca ese fotograma clic mantén y arrastrarlo si, si, si hasta ahí no más y ahora aprieta y anda anda la parte ahora aprieta play quiero ver qué pasa bien igual sigue lento stop deténelo y vuelve a hacer clic clic en la tv en el cosito de la tv en el bloque de la tv y vamos a tener que ampliar la línea del tiempo secundaria no tanto no tanto ahí y ahora agarra y mueve esto más por aquí acércalo más tampoco lo mete encima simplemente acércalo más ahí más o menos a ver si proba play a ver qué tan rápido va creo que está divino ahí está perfecto escúchame ahora vamos a hacer otra cosa más mira te la voy a hacer súper rápida esto es una técnica para ahorrar tiempo repito para ahorrar tiempo ves acá en esta altura vas a hacer un cuadrado de selección o sea uno de estos así y vas a seleccionar los dos círculos los dos fotogramas clave que están arriba esto va a ser un copiar y pegar ¿cuál va a ser el fotograma? selecciona esos fotogramas que son los circulitos esos que están ahí hace un cuadrado de selección como haces para seleccionar en Windows bien botón derecho sobre el fotograma copiar bien y ahora vamos a ir a otra por ejemplo al logo vamos al logo clic ahí ahora hace clic en movimiento botón derecho pegar pegar si y ahora fíjate de poner play bueno no te convenía ahí no bueno a veces pasa no te preocupes que esto pasa es normal aprieta control z o eliminarlos a los fotogramas haciendo clic y eliminándolos o hace clic acá en escala por ahí pasa dale a aceptar divino y ahora donde está el logo cambiar el tamaño aprieta con cambiar el tamaño el logo ponele creo no me acuerdo cuánto era pero bajalo ajustalo clic mantenía ajustalo primero creo que era 30 20 no recuerdo bien ahí está 20 perfecto es 20 vamos a hacerlo manualmente porque no funciona el copiar y pegar en este caso bueno entonces fíjate vamos a mover un poquito acá el medidor es el primer paso es seleccionar y después mover el tiempo exactamente lo que hace es seleccionar el bloque que quieres animar o sea la parte de tu de tu video moves un poquito el medidor y en este caso activas la escala activas perfecto ahora agarras y mira vas a hay no más hay no más hay no más moves el medidor hacia el final mover hacia allá perfecto y ahora bajar el tamaño a cero listo y ahora mira agarra y acércalo lo más que se pueda ahí y bueno ahí vas testeando con el play ves ahí está está perfecto y es así es como como se animos toda la vida cuando veas dibujitos hacían así fotograma por fotograma y ahora harías lo mismo en gráfico fíjate que tenés gráfico acá hacerle clic a gráfico este vas a movimiento del vector que dice acá colapsalo abrilo abrilo bien y ahora mueves un poquito perfecto mueves un poquito ahí nomás escala perfecto clic ahí y ahora haces para allá no tanto y pones cero aquí bien y ahí lo acercas y te fijas que tan rápido va va entre todo bien puede hacerlo más rápido más lento yo creo que acá si no va a servir copiar y pegar casi miro bien porque las formas tienen el mismo tamaño por ahí las imágenes eran más distintas entonces agarrá mira no no ojo de ahí no se hace agarrá y selecciona los dos fotogramas botón derecho sobre el fotograma copiar vamos a probar no pasa nada por probar hace clic en el otro y ahora hace clic acá en movimientos del vector botón derecho pegar y vamos a ver qué pasa reproducir ¿cuál es el otro? hay una cosa que no se está viendo y no ahí se ve algo se vio que era el gris sí, sí, funcionó funcionó acá en este caso el copiar y pegar mira lo que ¿ah? sí trata de pegarla todo total si no pasa nada hacemos un control set y listo y ahora prueba sí de 10 de 10 ahí nomás listo deja de compartir bueno muchas gracias bueno ven chicos no es que van a tener que estar haciendo manualmente todo hay forma de ahorrar tiempo ¿no? ¿alguien más quiere? una cosita les voy a mostrar a aquellas personas que ya han puesto todas las formas y demás antes de que animen y nada se pueden animar en cualquier momento pero les quiero mostrar que acá dejamos un espacio vacío por una razón acá fíjense que dejamos este espacio vacío ven en la B2 por una razón y esa razón es que yo quería colocar un fondo blanco o el fondo blanco con gris me da igual que ya lo enseñé en la clase pasada archivo nuevo y le ponemos color mate repito archivo nuevo color mate archivo nuevo color mate se te va a abrir una ventanita le das a aceptar elegís el color blanco aceptar y acá le pones de nombre blanco y damos a aceptar y arrastramos el blanco ves acá en el B2 que nos quedaba bien y fíjate ahí lo alargamos y pum obviamente yo lo animé todo ¿no? eso es lo que vamos a hacer al final todavía nos faltan copiar los textos o demás pero tiene que estar ahí el blanco bien clic ahí mantengo blanco poco bien eso les quería decir así que fíjense cómo va quedando igual a mí me faltó yo voy a hacer la gran casimiro voy a copiar y pegar todo el profe usted me enseñó eso shh cállate y movimiento vector control B ahí está ojo sí sí diga qué qué bueno no te preocupes todavía falta hacer los textos después ves la parte de captura vas a desbloquearla vas a borrar la captura y ahí vas a poner fondo blanco o si no mira puede hacer lo siguiente déjame que te muestre yo antes de que compartas puedo yo agarrar ves seleccionar todo así hacer un cuadrado de selección clic mantengo y muevo hacia arriba ves puedo hacer eso y ahí voy a tener un espacio vacío recuerden chicos lo siguiente archivo nuevo color mate y en este caso yo voy a elegir un color grisecito para la parte de abajo como para que no sea tan simple grisecito básico y le voy a poner el gris que esto ya lo vimos en la clase un poco pasada no voy a arrastrarlo acá al gris y ahí está el color gris puesto encima de la bueno fíjate que el blanco está encima del gris yo voy a poner el gris acá arriba y el blanco abajo es lo mismo y acá lo que voy a hacer con el gris es moverlo lo muevo un poquito poner que sea ahí y allí ya se note el problema de la televisión se nota el fondo blanco de la televisión entonces ahí si en este punto del video cuando ya ponga los fondos puedes agarrar y hacer clic en normal y poner en pantalla perdón en multiplicar y ves que se va o puedes probar otros modos de fusión como para ver cuál te conviene más y si la creación más fácil agarra andate a photoshop y recortarlo bien y listo a veces sirve a veces no sirve en mi caso creo que no voy a tener suerte con esto voy a dejarlo ahí como normal dentro de todo queda copado ese fondito blanco le hace otra otra cosita pero bueno ahí tienen el ejemplo entonces yo ahora voy a voy a ocultar por el momento la parte blanca y gris para que esté igual que ustedes para poder hacer el texto chicos tienen que agarrar y este ocultar casi todo no van a ocultar casi todo o sea apretando haciendo clic en el ojito hacen clic en cualquier parte de ahí para deseleccionar y bueno lo que vamos a hacer a continuación es archivo nuevo y acá vamos a hacer clic en donde dice título heredado o título y acá vamos a llamarlo por ejemplo tv led 42 plf estoy copiando y no mal el texto ¿no? 08 smart philips y bueno yo como no quiero escribir de vuelta voy a seleccionar esto botón derecho copiar y le doy a aceptar a eso y voy a hacer clic aquí voy a cambiar la fuente voy a poner por ejemplo no sé asparagus y voy a apretar control de corta o pegar bueno ves que ahí se pegó nada más que está súper gigante ahí el cabrón está súper gigante ahí voy a agarrar con la herramienta mover que la tengo acá la herramienta de selección mover lo que sea y ahí lo voy a hacer un poquito más chico y lo voy a ir acercando encima tengo una fuente muy chiquitita que esto ya si no me acuerdo lo vimos en la clase pasada tiene que ser más chiquitita mucho más chiquitita ahí más o menos y ahí la voy a poner encima obviamente acá voy a alargar un poquito no sé por qué no se ve el color del relleno ahí está color y el hijo negro creo que son gris oscuro y ahí está fíjate que ahí se la ve te ve smart incluso se la ve muy muy ancha para lo que es bueno el tema es hacer el ajuste y dejarlo ahí bien ahí doy x y fíjate que no está puesto tenés que arrastrarlo y ahí lo lo podés arrastrar encima del video o acá en la línea del tiempo si no tenés espacio arrastraba en el video y ya está se tiene que poner solo en teoría en teoría y si no se pone solo lo arrastramos solito nosotros acá y lo ponemos acá bien el punto es que esté en otra capa o en otra B y ahí está o sea si yo borro la sillosa desbloqueo la captura y le pongo el ojito ves ahí se lo ve bueno de todas formas lo más importante no es poner el texto sino animar las cosas porque si no no tiene sentido si no hacemos una placa en Photoshop si va a estar estática así que ya voy no sé si alguien quiere compartir esperame un minutito chicos plantéeme su duda en el chat no sabe decirte cohibido ya va papá ya termino bueno bueno chicos también tengo otros hijos que no son imaginarios ni son del alma y precisan mi amor pero más allá de eso chicos quiero saber si necesitan ayuda si quieren compartir así vemos de animar vos Pablo o a la que quiera milagros no sé quién no sé si lo están haciendo bien si están solitos por su cuenta haciéndolo bien así que necesito que me hablen no estamos en el aula como para que yo bueno Fabi lo importante es que estás y yo lo estoy grabando a esto en video así que ya lo subo al canal así con todas las consultas y todo si dime no hace falta tenés que cerrarlo nada más a la ventanita que se te abre ahí te lo voy a mostrar lo cerrás nada más y después arrastras hacia la línea del tiempo el texto que está acá puesto te repito lo hago de vuelta archivo nuevo título y acá voy a poner ahorras ahorra voy a poner ahorra no voy a copiar y pegar voy a poner ahorra nomás y acá voy a hacer clic en la herramienta de texto y voy a poner acá obviamente esta red grande esto así que lo voy a reducir más o menos un tamaño de 33 voy a poner ahorra y no se ve ahí está ahí si se ve ahorra hay cabrón esperen que este cabrón no se pone clic aquí ahorra encima siempre se me abre de gris es esta cosa bueno encima tiene es peor tiene que ser de blanco y encima esa letra de corazón de loco porque siempre esa letra de corazones aspargos y ahorra lo voy a poner en tamaño ahí más o menos sería de 17 esto incluso lo podríamos hacer en photoshop y directamente traerlo como como una imagen y apelarse lo voy a poner aquí y obviamente le voy a cambiar el color a un blanco bien ahora lo que voy a hacer quiero ver si lo puedo hacer mira esto es como photoshop es como mini photoshop mantenés alt y lo puedes duplicar y ahí agarramos la herramienta de texto y ponemos lo modificamos y ponemos el precio que sería 1800 y lo hacemos obviamente mantenemos control ahora se acuerdan de eso de photoshop esa técnica y lo hacemos más grandecito y ahí ya lo disponemos cerramos esto y lo arrastramos a la línea del tiempo fíjate que ahí yo también ya me quedé casi sin espacio ahorrar y lo pongo acá arriba lo alargo y ahí está o sea si agarramos y bloqueamos esto si sacamos la captura y abrimos desbloqueamos todo esto o sea activamos todas las cositas vas a poder ver que el texto efectivamente está ahí y dice ahorra ah mira nos olvidamos de garbarino el garbarino sí que queda mal ahí así que es mejor hacer clic en el logo y ahí sí va a valer la pena hacer clic en pantalla multiplicar ves que se integra mejor este perfecto entonces ya tenemos ahorra 1800 y así vamos a ir poniendo los distintos textos no entonces no sé si alguien dijo algo en el chat y voy a leer profe como se copiaban los efectos que den eso bien perfecto de hecho quiero probar si puedo copiar un efecto acá ves acá agarras y haces clic en el bloque del efecto fíjate yo te lo voy a mostrar bien para que vos lo veas ves que están los los fotogramas de los circulitos eso que estás viendo ahí ahí lo estás viendo entonces haces clic mantenés y fíjate que se hace un cuadrado de selección fíjate que yo te lo estoy mostrando estoy jugando con esto para que vos lo veas clic mantengo y ves ahí selecciono ambos ves que se ponen de azul bueno botón derecho copiar y ahora voy hacia otra cosa donde yo quiera copiar y lo pongo acá por ejemplo a este clic en movimiento del bloque no sé del bloque este de texto movimiento botón derecho o a ver que pasa aquí bueno de acá no me lo quiere copiar esperen que lo copie mal selecciono del gráfico así botón derecho copiar vamos acá de vuelta no no me deja no me deja por alguna mística razón no me deja si no te deja no pasa nada o sea acá me gustaría más animar la la posición o sea fíjate la posición cuando esté todo puesto quiero que la posición de de ahorrar sea esa entonces hago clic en el engranaje en el relojito de posición vuelvo hacia atrás y acá la posición la voy a cambiar no se la la voy a cambiar a 8 a 2 80 no se puede ver porque el texto es blanco pero fíjate que va a ser esto o sea no se nota ahí mucho pero ahí se lo ve al final ves al final si lo podes apreciar o sea esto puedo mover un poquito más ahí al final se cargan las formas y todo pum pum bueno está muy lento ahí entonces tengo que habilitar esto un poquito más ahí y acercarlo y ahí quiero ver cómo se ve pum 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 ahorra 1800 pum pum y ahí el narrador iría haciendo esto acá yo voy a seleccionar esto y voy a tratar de copiar esto a ver si entre textos funciona capaz que tiene que ser el mismo tipo de cosa botón derecho sí entre textos sí funciona pegar y ahora vamos a ver qué tal queda esto obviamente hay que tener cuidado porque la posición no es la misma ves no es la misma en este caso este habría que cambiarlo entonces hacemos clic ahí en el primer fotograma que está de más y le doy a borrar y aquí lo único que hago es este será el 100% de esto bueno acá en ah no esta es la posición 280 bueno ya ahora no me sirve o sea tienen posiciones distintas entonces a donde esté acá quiero que la posición sea esa y antes de eso quiero bueno por ejemplo quiero que salga de acá ahí sea menos 99 y fíjate ahí bien ahí se va animando y bueno habría que poner los otros textos no sé si tienen alguna duda chicos hasta este punto para que le dé una manilla profe buenas noches bueno Fabi ¿cómo estás? bien yo de oyente igual que la clase anterior así que les voy a agradecer si pueden subir el video este así me pongo al tono de mis compañeros sí y quería saber qué tarea de la clase anterior era creo que bajar Premiere nada más porque nadie lo tenía instalado si mal no recuerdo ajá y lo de hoy sería esto sí lo de hoy sería esto que ya terminamos la clase y voy a subirla al toque o sea va a estar esta noche me agradezco de nada en la mejor calidad posible bueno chicos ahora lo que lo que nos restaría sería seguir haciendo los textos no hay mucho más que eso es hacer los textos y animarlos como nosotros queramos yo acá voy a habilitar la captura y me falta poner digamos precio por internet y todo el resto voy a usar la herramienta texto no más y voy a poner clic aquí y voy a poner el precio acá es otra forma de ponerlo pero bueno 6199 es otra forma la que estoy haciendo es válida también cualquiera que uses vamos a bajarle el tamaño de esto vamos a ponerle un color negro y voy a cambiar el tipo de texto de Tohoma a este ¿cómo lo que? ¿cómo lo hace para guardar el video? ahí te muestro bueno quedan ustedes termina todo esto básicamente pone texto nada más y animar el texto como ya les enseñé a animar obviamente van a habilitar todas las capas una vez que ya terminen su trabajo bien ahí fíjense que yo estoy habilitando todas las capas y al final se elimina por ejemplo la capa el B1 que tendría captura ¿ves? se elimina eso bueno ahí yo no le hice nada a este así que voy a borrar y borrarlo porque bueno quedaría algo así yo lo voy a exportar así chicos como lo tengo acá ahora lo que hacen es hacer clic en cualquier lado bien y van a hacer clic en archivo exportar medios bien archivo exportar medios y acá en formato van a elegir H264 repito en formato van a elegir H264 y donde dice nombre de salida van a hacer clic en principal y acá obviamente le van a cambiar el nombre yo tengo va bueno ya te lo cambia el nombre automáticamente le pones lo que vos quieras y lo guardas donde vos quieras yo lo voy a poner en escritorio o no sé lo voy a poner en música en la carpeta música lo que ustedes quieran guardar y hacen clic en este botón que dice exportar y ahí se va a empezar a renderizar como están viendo en pantalla y bueno van por ejemplo al classroom y lo suben como cualquier archivo o en este caso voy a hacer clic en el clip y este voy a presionar acá foto y video y voy a subirlo voy a acceso rápido en este caso y me va a aparecer principal uno y ahí le voy a poder mandar por whatsapp en este caso yo no lo terminé quedaba por terminar y bueno van a ver la mínima animación que le hicimos y van a ver un no sé como 15 segundos debido al pepe pero bueno también hay otra forma de hacer esto que es seleccionar todo lo que están viendo ahí y pueden guardarlo como un gif archivo exportar medios y pueden elegir gif animado bien y fíjate que ahí te muestra lo del gif y acá mira con esta flechita vos podés reducir la duración yo voy a reducir la duración no tiene sentido un gif tan largo o sea más o menos ahí terminaba el gif ahí gif animado gif pretende coincidir con imagen de origen hacer coincidir bla 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 yo creo que ahí estaría bien y le damos a bueno hacemos clic hacemos clic acá para elegir ver dónde se va a guardar se va a guardar en música exportar exportar y allí vamos a ver si se guardó correctamente vamos a música y hacemos doble clic y ahí tiene su gif animado bien hecho en premier ahí le puedo agarrar y pasar al grupo recuerden que para el gif animado si hay que seleccionar todas las capas bien este no sé si tienen alguna duda chicos o sea esto yo pongo stop y lo subo ya al grupo en calidad full hd o sea la mejor calidad incluso podría grabarlo en 4k pero no hubiera sentido chicos espero antes de terminar la clase solamente exponer texto y animar no les pido nada más que eso y después obviamente exportarlo Pablo alguien necesita una ayuda de último momento o qué onda bueno chicos eso es todo así se hacen estas placas obviamente les voy a explicar una cosita más ustedes pueden animar cualquier cosa de una de una capa o sea si vos agarras por ejemplo acá tenéis el texto este que dice no sé 16199 puedes agarrar y también animar un montón de cosas como te digo puedes agarrar y ves que acá dice rotación ves que aquí dice rotación en la parte de control bueno yo puedo agarrar y hacer lo mismo la puedo agarrar y que cuando todo cargue ahí esto aparezca no sé rotando imagínate o sea le haces clic ahí en rotación que quede en cero y que justo ahí se mueva o sea ahí va a empezar y ves y se va a animar incluso podés animar los efectos como eso anima los efectos profe miren le voy a mostrar una animación normal que se hace es con el efecto recortar entonces vamos por ejemplo a tv y vamos a aplicarle una doble animación o sea primero aparece obviamente una animación tiene que empezar la segunda animación tiene que empezar después de que aparezca la televisión ves ahí entonces lo que yo puedo hacer es agarrar un efecto cualquier efecto por ejemplo acá yo voy a poner recortar nada más para dar un ejemplo y fíjate que todas las propiedades de recortar tienen un relojito entonces yo quiero que empiece acá así fíjate que ahora el fotograma está aquí uy está aquí abajo dale cabrón está ahí abajo y acá por ejemplo voy a moverlo un poquito nada más y voy a hacer que se haga así ves ahí y bueno esta va a ser la animación básica fíjate ahí se borra el televisor y ahora fíjate el primer fotograma lo podés si yo mantengo presionado alt como pasaba en photoshop te permite duplicar yo mantengo alt hago clic y arrastro y fíjate que acabo de copiar otro el fotograma principal entonces fíjate lo que pasa ahí vuelvo subo bien y ahí le podés dar doble o triples animaciones lo que vos quieras incluso al fondo al texto puede hacer maravillas cambia color si te lleva tu tiempo obviamente anima todo esto pero te podés tener un proyecto wow increíble bien también podés hacer un ajuste múltiple si vos ya definiste que tu video va a durar solo menos de 15 segundos ponerle 6 segundos como un anuncio de youtube de eso que vos pagás seleccionas todos los bloques así como lo hago y ves puedes arrastrarlo al mismo tiempo y ahí ya queda de 15 segundos eso quería mostrarlo o sea que pueden agarrar y aplicar múltiples animaciones con los efectos tienen una cantidad de animaciones increíbles hay videos de muchos videos en youtube que te muestran como hacer animaciones específicas usando ciertos efectos y poniendo ciertos valores así que como les digo Premiere es increíble y ahí ven la diferencia con otros editores más básicos como Filmora y demás así que bueno chicos estamos llegando a lo que es el final de la clase no sé si si dime yo lo estoy firmando en este momento con OBS ves acá ah vos te referís desde Premiere si o sea usted pasó y no se ve tan claro si el problema de eso chicos de que se ve así como pixelado es el tamaño bien o sea acá ustedes pueden agarrar e ir a archivo exportar estamos trabajando con tamaños pequeños bien por eso se ve pixelado mira para voy acá ponerle h264 ahí no se ve ves que se ve un poco pixelado bueno lo que puede hacer acá en esa situación es agarrar y no me parece que no puede hacer mucho por el tema de de que de verdad es muy chiquitito es muy chiquitito acá si yo le pongo el 100% fíjate que se ve pixelado y todo porque es chiquitito de verdad es chiquitito es muy chiquitito el espacio pero fíjate que tenés acá codificación capaz que si la aumenta no te va no te va a solucionar nada la verdad es muy chico de entrada es muy chico como para que ustedes trabajen bien pero o puedes hacer clic en esto que dice procesar a máxima profundidad usar calidad de procesamiento máxima o lo que vos quieras pero me parece que vas a tener el mismo problema de calidad porque te reitero es extremadamente chico y acá si querés puedes hacer clic en exportar audio y sacar el audio pero no va a ser muy chico acá puedes sacar este cosito y hacerlo más grande bien ponerlo pero ya de entrada es chico ya de entrada es chico o sea yo por ejemplo pongo el 800 acá por 800 bien y se va a hacer un poquito más grande y ahí gana un poquito más de calidad como estás viendo pero como te digo depende de cada persona mientras más grande exactamente exacto vos lo dijiste ahora mira yo te voy a exportar esto le voy a poner flujo óptico y ahí voy a dar a exportar lo voy a dar a reemplazar a esto y fíjate que ahora voy a mandarlo de vuelta igual fíjate que Whatsapp te comprime un poco el video le baja la calidad así que ten en cuenta eso también porque no todo es culpa del video o sea yo acá lo voy a ver y no si la verdad que la calidad es horrible es muy chiquito para la pantalla mi pantalla pero ahora vamos a probar vamos a mandar una segunda versión para que ustedes puedan ver yo de acá lo voy a ver también en mi celular para ver que se ve relativamente bien pero como les digo mayor tiempo va a demandar más recursos de tu PC voy a pasar al último ahí lo estoy bajando y este ahí lo estoy bajando y ahora tiene un poquito más de calidad o sea le falta un poco pero igual no sé por qué acá no se ve el GIF no se ve el GIF animado acá bueno como les digo acá el problema me parece que es Whatsapp me parece que es Whatsapp en el tema del GIF porque yo lo acabo del GIF y funciona de 10 pero bueno ahí está el tema de la edición si quieren más calidad pueden agarrar y ahí desde la exportación aumentar el tamaño y ver qué onda o sea si yo incluso le pongo más tamaño todavía también digamos voy a mejorar esta situación o sea el ideal el ideal sería poner 1024 perdón 1080 sería 1080 por 1080 bien 1080 es la perfección ves que tenés un tilde acá tenés que estaba así esto con el tilde sacar el tilde y ahí le pones 1080 por 1080 y fíjate cuánto te demoran esos segundos que hiciste bien y ahí ya se ve con una calidad muy buena acá incluso abajo donde dice ajustes de velocidad yo te recomiendo que le pongas velocidad de destino 12 velocidad máxima 15 y ahí le pones exportar y ya es otra cosa mariposo en mi caso se hace al toque no tengo que esperar nada ahí pueden ustedes mejorar la calidad de su trabajo como les dije pero bueno siempre empiecen trabajando desde chiquitos y no se le trabe tanto de última ahí les voy a pasar el número 2 para que bueno tengan las diferentes calidades posibles repito whatsapp lo va a reducir whatsapp no permite 1080 así que capaz que no se menos por eso suban a google drive y es mejor ahí compartirlo después no por whatsapp al menos que sea una muestra igual a la muestra la tendré por una marca de agua aunque también depende de la calidad de las imágenes originales todo esto pero bueno si la última calidad se ve bastante bien comparada con las otras igual como les digo ya whatsapp no te deja tanto tienen alguna otra duda chicos que quieran que quieran que les despeje bueno calculo que ya estamos bien ya llegamos casi a las 3 horas de clase así que bueno les mando un abrazo gigante chicos cualquier cosa por whatsapp tomense su tiempo ya la subo en la clase para los que no pudieron estar o para los que tienen dudas y mañana les voy a poner no sé un índice en la descripción del video de tiempo por tiempo pero bueno ahí va entonces chicos nos estamos viendo un abrazo para todos y hasta la próxima